bueno ya ha logrado determinar la localización en realidad de los focos detrás de la torre de bomberos y es el polideportivo de la universidad de alicante vamos a hacer un recorrido vale como pueden ver ahí están los focos a ver si puedo cambiar para que vean la a ver si hay más fotos de las instalaciones bueno en este caso solamente hay dos pero vamos a hacer una exploración del área a ver mira a ver si podemos explorarlo a ver un foco dos focos los focos 3 tres focos tiene vale a ver dónde está la torre de bomberos dónde está la torre de bomberos tiene que estar por aquí a ver si el polideportivo está por aquí bueno voy a buscarlo aquí vamos a ponerlo aquí vamos a esperar que cargue vamos a hacer una comparativa de distancias bueno a ver ahí tenemos la torre vale ahí tenemos la torre y vamos a ver si hallamos el punto en el cual está la pista las pistas vale justo aquí está en la trayectoria aquí está y aquí está la pista en la universidad vale eso es todo por el momento ya ya os puedo decir que ese es el lugar bueno